Oye, wey. Vi gente aterrizando por acá, wey. O sea, no aquí cerca, pero de este lado. Eso es el pedo de duos, wey. Mucho camperito, eh. Sí. Se quedan siempre en las casitas. Las casas no son malas. Son putos. No. Ahora, pero son unificados aquí, wey. ¿Ves? Ah, sí. No veo gente, pero pregunto si hay gente. No sé, wey. Parece que no, eh. Ay, ¿ese Bounty de dónde fue, wey? El dam, yo creo, ¿no? Sí, porque no vi cerca. No había nada de contrato cerca. Oye, porque te manda a tu pinche frío, cabrón. ¡A la mierda! Deja pa' el aire. No hay dos fríos en el colo. Hola, veo una molleja ¿Qué tal, buenas noches? Ah, quiero esperar tan solo a todos los que vienen de por acá Mira, ahí vienen esos putos de atrás Ahí donde andábamos ¡Qué molleja! Es una buena zona para esperarlos, eh Justo, ¿no? Tengo uno aquí ¡Prrrraka-taca! Vamos a ver si se vienen derecho los putos Oh, ahí veo un equipo pequeño, mira ¡Hasta allá! Bueno, para acá Me van rodeando, ¿verdad, sus güeyes? Ok 800 pesos Oh, ya los vi ¿Ya? Ahorita que esté en la carretera Bien Hacemos culo, ¿no? Lo tenemos atrás, ¿ya lo viste? Sí, sí, sí Ah, pues se nos va a ir, se va a ir Al de atrás sí lo tiré, al de atrás sí lo tiré ¿Lo puedes remontar? No, ya, estoy cargando ¿Quieres ir? No Ah, puta madre Le quité el escudo de la enfrente también Que no vi ese angulito Que no se ve Hija, güey También por la izquierda, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí Oh, sí, sí No, ya, sí Sí, sí 72 metros creo que cayó en la de enfrente En la casita Fue completo, eh? Jajaja No sé qué verga dijo Jajaja No sé qué? Se agüito, no sé qué verga dijo Necesitamos tener cuidado con los de la izquierda, güey ¿Vamos? Y en la derecha, no, mira Están estos putos allá hasta atrás Podemos agarrar esa casita En el medio O acá arriba las colinas, ¿no? No, yo prefiero quedarme arribita, güey No creo que hiciera las colinas ¿La colina? ¿Nos vamos por acá? ¿La derecha, no? Podemos intentar la izquierda, güey O sea, poquito Pero irnos por aquí arriba, ¿me explico? ¿Seis el Tony, no? ¿Me explico? ¿Me explico? Me traen con el pendiente estos pequeños, güey Mira, allá va un más pequeño volando, güey A la derecha A la derecha Es un pequeñuelo, güey No sé si voy a saber meterlo en una casa o algo así, güey Si Yo pienso Al momento no veo a nadie, güey, todavía, güey Ah, mira, 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 mira Espérate, no lo veo ya Allá va uno ¡Target sighted! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Enfrente, enfrente! ¡Uno! ¡Uno pequeño, uno pequeño! No lo veo ese pendejo, güey Bueno, no es el sniper, güey, yo creo ¿O no? ¿Será buena idea? ¿Como quieras tú? Ya están barriando en esa casa, güey Ya están barriando en esa casa, güey Ahí están en esa casa ¿Los ves? No Está en una esquinita el pendejo ¿En cuál casa? ¿Una marca azul? No veo esa marca Creo que no hay marca tuya, eh Ah, ahí había gente Están barriando aquí Oh Y... Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi Los otros... Están yéndose a la zona ¿Tendremos gente a la derecha, güey, que quiera subir? En la tienda En la tienda Pero no sé si vayan a subir esos güeyes Allá van, mira, allá van Le voy a dar uno Allá, ya veo No maté No maté No maté No maté Pero falta uno con... Con una cabezota, eh Estoy checando pero no sé dónde está el otro Ok Estoy viendo un poco del lado derecho, güey No sé dónde está su compa, güey Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Pero está lejos A ver si lo puedo marcar Ok, ya se bajó Tres equipos completos, güey Aquí hay placas, güey Creo que tenemos el... A ver, güey Eso güey estaba viendo para la izquierda, güey Entonces su compa debe estar por acá Ahí hay un mato por ahí Y ahí por donde murió este güey hay otro, eh Qué pedo que no vea nadie, güey, eh Donde murió ese güey había otro por ahí cerca, eh Sí, aquí Ajá Tuve un Alex Están dando al avante por abajo Lo rompí, yo me riego, yo me riego No lo vea, güey Hay que agarrar esa piedrita, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Estaba muy abajo el vato o dónde estaba? No, no, no Está abajo Está abajo El 131 Quedando solos, aquí tengo uno ¿Quién está uno? Oh, de mi lado queda uno, de mi lado queda uno Me estaba aventando hace cuatros Súbete en la piedra y a veces de arriba Súbete en la piedra y a veces de allá Ah, que sabroso No lo vea, no lo vea Uhum ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! ¡Ganamos Alejandro! ¡Claro! 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 ¡Claro bro! ¡Claro! No, no ganaron múles enfermos múles enfermos múles enfermos mi win número 100 viejo mañana saca su primer win ¡Ánimo! ¡S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¿Por qué enfermos? No sé, güey Solo unos enfermos Ay, qué doneo ¡Urgh!